Muy feliz de estar hablándoles a ustedes. Bienvenida a Colombia y virtualmente bienvenida a Red Las Noticias y Claro Colombia. Oigan, como cosa rara, vengo tarde y nos vamos a encontrar con Juan P. González. La cita era a las 4 de la tarde y terminé llegando casi 7 de la noche. Vamos a ver si nos recibe, porque dicen que nos está esperando. El único medio que falta por entrevista soy yo. Buenas tardes, noche ya. Sí, buenas tardes, para Juan P. González. ¿De parte? Red Más Noticias. ¿De quién? Red Más Noticias. Ah, ¿la red fue el que dijo? No, no la red, Red Más Noticias. Uy, hágame el favor de letrame el nombre, sí. Red como rojo y el plus, o sea, como más. Sí, claro, caballero, pase. Gracias. El man está hablando quién sabe con qué jefe para decirle que yo llegué tarde. Perdón, ya llegué. Parca tres horas. Tres horas, yo sé. Es que estaba en pleno trancón. Pero huele, huevón, salte. A ver, ¿por dónde me voy aquí? Oye, es lindo el escenario. Allá adentro no tanto. Guau. Usted siempre elegante, con eso de rosa, divino, huevón. ¿Qué tal, ah? Churrísimo, huevón. ¿Estuvo en RBD? Sí. Obviamente. Yo a usted lo espero. Ninguno venía tan bien vestido como usted. O sea, valgo la pena. Con su fular, huevón, sí. Y es que... Bien vestido, pero pobre. Pasa mucho en el Congreso. Hay muchos lobistas. Los lobistas, sobre todo. El político está forrado, pero el lobista está ahí. Perro, ayúdeme. ¿De dónde venía? No, marica. Pues veníamos de por allá de Plaza Clara. Ayuelo. Ah, ayuelo. No. Eso, o sea, eso no es sur. Eso es occidente. En el sur. Suroccidente. Suroccidente. Hace las veces hoy como de una agencia de viajes y me dices, vamos a hacer un safari, pero al sur. Y ahí es donde yo digo, pero hay algo que no me cuadra. La 72 para usted no es el sur. La 72 para mí es lo más lejos que yo iba. Sí, como estudiaba en la sabana, solamente me iba del Transmilenio a Chía y de Chía al Transmilenio. Ok, ¿y esto qué le tocó? ¿Hajuelos? ¿Hajuelos? ¿Plaza de Hajuelos? Plaza de Hajuelos no existía. O sea, lo más lejos que yo iba era Heroes. O sea, héroes. Me gusta el de Heroes. ¿Ya vieron? El señor es... Juan Pablo González Pomo. A ver, que los pombo de todas las... Sí, de los males y tamales, etc. Yo me los conozco a ustedes. He tenido que lidiar con más de uno. Iban a más de 180 a la cuenta. ¿Cómo es? Fácil, 180 por cuatro. Póngale, millón, quinientos, coqueta, tres. Camila y compré el teatro. ¿Este teatro ya es tú? Ya es mío, se llama. Por allá le estoy viendo el JP y todo. Exacto, ese es el sello de la familia con el que marcamos las vacas. ¿Verdad? O sea, tú sabes que yo vengo de Sagún, por eso me pones el tema de las vacas. Familia ganadera, si quieres lo marco. Safari en el sur, sí, Juan Daniel Oviedo lo hizo. Se fue a Bousa de Safari. Pues, marica, es encontrar... ¿Por qué se llama un Safari? Porque son cosas que usted no ve, que no conoce. Cuando la gente va a un zoológico o a África. Usted se va de Safari a África. Yo esto es todos los años, as always, super normal. Pero yo digo, si uno va al sur, para mí sí es algo completamente nuevo. ¿Me entiende? Porque hay cosas que tú dices, marica, esto estaba acá. No, ese enano vive acá, sí. Esa fufis está ahí, o sea, es una vaina súper chapillor, ¿no? Súper transgresor, súper trash. ¿Usted encanta, por ejemplo, cambiar los nombres de artistas grandes en Estados Unidos como si estuviesen viviendo acá o como si hubiesen vivido toda su vida en Estados Unidos? Por ejemplo, hace poquito tuve a Sofía Lisbester. ¿Y cómo la cambió? Sofía Eliana Beltrán. Sofía Eliana Beltrán. Marica, hágase acá, está peor que yo, pero pobre. Miley Cyrus. ¿Cómo le ponen Miley Cyrus? Milena Giraldo. Oiga, es bueno, marica. Britney Spears. Britney Spears. Hágale, hágale. Bárbara Lanzas. Marica, contrátame ya. ¿Contratado? ¿Qué haces dentro de tu show? O sea, necesito que me digas qué es lo que, o sea, como el plus. Tenemos un VIP acá donde la gente va a comer, va a tomar en mesas. Mire esto. Usted le quita la etiqueta. Hace las gafas de Juan Piz y las vena. Y esto lo reciclan los reciclamores. Y el líquido pues queda en su barriga. ¿Eres el propio que madre es cabeza de hogar y todo eso? No, pero Riaño sí es muy cacorro con esas balas. Sí, 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 sí. Y hace como servicio social, no sé qué cacorrada. Yo obvio no, esto se lo inventó ese traidor de clases. Mantecada. Como que acá no pasa nada, realmente acá no pasa nada. Y si no le gusta, pues de malas. Cogimos nuestras entrevistas del Boletín del Gomelo con los candidatos y juntamos a dos de ellos. Dos candidatos que nunca se van a sentar a hablar, huevón. Y que dijimos, sentémoslos nosotros, manipulemos la información, huevón. Oigan, nos vemos aquí en el Astro Plaza todas las semanas, 8 de la noche. Y vamos a tener invitados, no solo nacionales, sino internacionales. Brutales, huevón. ¿Internacionales? ¿Qué vas a tener invitados internacionales? ¿Vas a traer a Jennifer Aniston? ¿Vas a traer a J-Lo? ¿Vas a traer a Love? No, podríamos traer un Alborán, un Gypsy Kings. Allá está afuera. Allá. Sí. Karol G. Lo espero. Fade. Fade. Va a estar hermoso.